Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy, como podéis haber visto en el título, os traigo una pequeña colaboración de la mano de Miss Lens. Es una página web de venta de lentes de contacto que la verdad tienen muchísima variedad, desde las más naturales a las más dramáticas. Os invito a que entréis en su página web porque tienen un montón de fotografías enseñándoos las distintas lentillas que tienen. También os dejaré el link a su página web en la cajita de información, pero además me han dejado un código de descuento, así que si os gusta alguna de las lentillas que he cogido, podéis aplicar este código de descuento para que os salga más económico. Deciros que al estar ya a las puertas de octubre, me apetecía mucho coger lentes de contacto que fuesen dramáticas para poder hacer maquillajes para Halloween, así que no me enrollo más y... ¡Dentro vídeo! Lo primero que voy a estar enseñándoos es el packaging, que la verdad es súper, súper bonito. La verdad, uno de los mejores packagings de lentes de contacto que me ha llegado. Es en tonos rositas y aquí podemos ver la marca de las lentillas y si miramos por detrás podemos ver la lente de contacto y luego arriba tenemos una pequeña información donde nos pone cuándo han creado esta lentilla, en mi caso fue en agosto del 2022 y pone justamente arriba que si no abrimos las lentillas estarán bien, en perfecto estado, hasta agosto del 2027. Esto si no abrimos la lentilla, una vez que vayamos a abrir este paquete nos va a durar un año, es decir, al cabo del año hay que tirarlas y no se pueden utilizar más porque seguramente nos puede afectar en el ojo. Abajo podemos ver el diámetro de la lentilla, que este sería 14,5. La verdad es que es bastante grande, esto lo que va a hacer es que nuestro ojo se vea mucho más grande y si miramos en el lateral nos pone el nombre de la lente de contacto, en este caso Anime Violet. Tengo muchas ganas de probarlo así que vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal queda. Os he acercado un poquito más para que ahora cuando me aplique las lentes de contacto lo podáis ver mucho mejor, pero antes de continuar os voy a comentar que aparte de la cajita donde te vienen las lentes de contacto te viene también el estuche, así que lo único que tenéis que hacer es comprar la solución para lentes de contacto, lo agregáis aquí y cambiáis la lentilla de aquí, que es donde te viene, a la estuchito. Y bueno chicos, pues estas son las lentillas ya aplicadas. La verdad es que son muy bonitas, muy dramáticas. La mitad de la lentilla es de color rosa y la otra mitad es de color lila. Deciros que al diámetro ser un poquito más grande es un poquito más difícil de aplicar, pero nada imposible. Y los segundos que también son más finas de lo habitual, no son tan gruesas ni tan rígidas. Esto es bueno porque va a ser más cómodo de llevar si lo quieres llevar bastantes horas, pero al ser más fina también se va a arrugar con más facilidad y va a complicar más el aplicarte la lentilla. Así que bueno, hay que cogerle un poco el tranquillo de cómo ponerlo, pero luego es mucho más cómodo de llevar. Y estas serían las siguientes lentes de contacto. También me han costado un poquito aplicármelas, pero ya me ha costado un poco menos que las anteriores. Algo que no me gusta es que en el centro del ojo lleva como un corazón con una malla negra y este corazón como que se va moviendo, no se queda fijo en su sitio, entonces el corazón como que va dando vueltas. Y algo que tampoco me gusta demasiado es que al llevar la malla negra en la pupila no veo demasiado. Es como si llevase unas gafas de sol en un sitio con poca luz. O sea, veo, pero no muy bien. Con las otras me podría poner la lentilla y luego hacerme el maquillaje, pero con estas la verdad es que no podría. Y por la noche creo que sería un poco complicado ver, porque como os decía, al llevar la malla negra pues me quita bastante visión. Son muy bonitas, la verdad, pero no las veo demasiado prácticas. Estas para a lo mejor hacerme algún maquillaje y hacerme fotos por el día, sí, pero para llevarlo en Halloween por la noche, creo que no porque me iría dando golpes con todo. Y estas serían las siguientes lentillas ya aplicadas. Son súper bonitas también, pero igual que las anteriores, llevan como una especie de malla en la pupila, así que lo que hace es quitarte un poco de visión. Las anteriores sí que no veía demasiado bien porque llevaba una malla negra. En este caso es una malla, pero de color rosa, así que tengo un poquito más de visión, pero también veo un poco borroso. Así que si lo quisiese para algún maquillaje, primero me maquillaría y después me aplicaría las lentillas porque así creo que no sería capaz de maquillarme. Lo único que me fallan de estas lentillas es que se van moviendo y entiendo que no hay una tecnología que haga que la lentilla se quede fija. Entonces, si por ejemplo, como en el anterior, lleva un corazón o aquí, por ejemplo, la bolita esta, pues se va a ir moviendo. Así que si lo que queréis es poneros las lentillas para alguna fotografía, os aconsejo que cojáis de estas pincitas y es muy fácil mover la lentilla. Simplemente le das unos toquecitos. No hace nada de daño. Intentar no parpadear y entonces ya os podéis hacer la foto. Y estas serían las siguientes lentillas aplicadas. Esta, a diferencia de las dos anteriores, no tiene una malla en medio de la pupila, así que es mucho más fácil ver. Aunque a diferencia de la primera que me he probado, esta es una pupila mucho más pequeñita, más cerrada, así que sí que logro ver como un color lila alrededor. Pero yo creo que con estas sí que me podría maquillar. La verdad es que es una lentilla súper bonita, muy dramática para Halloween. Seguramente quede muy bien. Y de nuevo, como es bastante fina, es muy, muy cómodo de llevar. Y estas serían las últimas lentillas que tengo para enseñaros. La verdad que creo que son mis favoritas. Son bastante dramáticas y se me ocurren un montón de maquillajes para Halloween que pueda utilizar estas lentillas. Sí deciros que al ser una malla de color blanco, incluyendo también la pupila, pues veo bastante borroso, pero al ser un color blanco y no negro, no me apaga tanto la imagen. De todas maneras, primeramente tendré que maquillarme y luego ya aplicarme la lentilla. Aunque siendo blanco, pues me será un poco más fácil ver por la noche. Estas, la verdad, es que me han encantado. Como os he dicho, creo que son mis favoritas. Y seguramente las volváis a ver en el canal. Y bueno chicos, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya divertido. No os olvidéis que os dejaré los links a Instagram y la página web de mis lens por si queréis cotillar las lentillas que tienen. Y tampoco os olvidéis del código de descuento que os he comentado al principio del vídeo. Lo tendréis todo en la cajita de información. Yo me despido de vosotros. Os mando un besito enorme donde quiera que estéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!